Muy buenas noches, bienvenidos como todos los jueves para poder charlar, para poder conversar aquí en este espacio de Unlar TV, que tenemos todos los jueves a las 10 de la noche, que le agradecemos como siempre a la gente de Osunlar, le agradecemos a la gente del canal de Unlar TV y también a Martín, a Antonella, a Paulina, a todos aquellos que nos ayudan para que técnicamente podamos estar en contacto con ustedes y en estos nuevos formatos, siempre dijimos lo mismo, que la idea original era poder charlar en un estudio de televisión, pero todo esto de la pandemia nos ha obligado a este nuevo formato. Hoy vamos a charlar con Alfredo Salinas, montañista, proteccionista, autodidacta, vamos a conocer la faceta y la vida de alguien que en estos tiempos además tiene mucho trabajo. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches Matías y a todo el equipo que nombraste, bueno, muchas gracias por contactarme. Yo arrancaba en la presentación contando montañista, proteccionista, autodidacta, pero quiero arrancar diferente porque recién charlábamos en la previa y vos nos contabas que habías tenido que ir a apagar un incendio hoy. Entonces lo primero que, porque nos reíamos un poco de que es diferente al día de todo el resto del equipo, ¿cuántas veces por día vas a apagar un incendio? O uno se lo toma como algo muy grave y vos quizás te lo tomás como algo normal. En tu habitualidad, ¿qué significa apagar un incendio? Bueno, antes que nada, un gran equipo que trabaja. En este caso hace ya más de medio año que estoy trabajando en la dirección de Flor y Fauna de la municipalidad. Estamos trabajando muy fuerte con la prevención de los incendios. Básicamente monitoreamos permanentemente cualquier columna de humo que se pueda advertir y estamos atentos a los llamados de la gente. Empezó una campaña muy temprano, por ahí por principios de agosto, tratando de poner en conocimiento a la gente de los alertas que emite el Servicio Meteorológico Nacional, que son alertas de colores, que tiene que ver con lo climatológico y con la posibilidad de propagación de fuego. Eso hace de que nosotros estemos atentos a cualquier columna de humo o cualquier foco que se denuncie para actuar rápidamente antes de que, a lo que a mí me compete más que nada en las zonas complicadas de montaña, antes de que, bueno, estos se propaguen y sean incontrolables. Por ahí cuando ya un fuego sube a cierta magnitud o a cierta altura, es muy difícil controlarlo por el terreno, porque no se puede llegar. Y bueno, todos los días, estos días frescos hemos tenido un poco de paz. Esta niñecita trajo un poco de paz y descanso, pero la verdad que venimos complicados. A todos se les prende fuego, basurales, basizales, bueno, en fin. Pero sí quiero decirte que más allá de esto, estamos muy contentos porque se reduce un montón el porcentaje en relación a otros años y creo que tiene que ver con esto de la toma de conciencia y de las campañas que hemos hecho. Me quedé pensando en esto de al primer humo que aparece. Entiendo que mucha gente los llama, pero que ustedes también están como mirando hacia ciertas zonas del cerro. Literalmente, literalmente. Es algo que empezamos a implementar, algo un poco loco, pero que nos ha dado un resultado muy bueno. Nosotros hacemos un monitoreo de sur a norte, norte a sur, de todo lo que es el frente de la ciudad, lo que se denomina el velasco oriental. La montaña que vemos cada día cuando nos despertamos. Vos recién empezabas el programa diciendo de este nuevo formato que nos ha llevado a hacer cosas nuevas. Y a nosotros esta cuestión nos ha puesto en una situación complicada porque tenemos más de 250.000 habitantes que no van ni a Sanagasta ni viajan, están todos acá. Y eso genera, por ahí, incursiones en las zonas agrestes. Justamente en zonas donde por ahí no hay tantos controles. Y se mezcla con todo, con cazadores, con trampeadores, con gente que hace deporte. Y en el medio tenés de todo. Tenés gente muy responsable y gente que no. Y esto nos llevó a tomar una determinación que, si no hubiera sido por el apoyo del intendente, hubiera sido imposible, de monitorear permanentemente. O sea, nosotros cada día salimos a estar atentos y recorremos y advertimos que es a tiempo una columna de humo. Y vamos, avanzamos, la evaluamos y vemos que se forma incontrolable y nomás se activa todo. En conjunto, por supuesto, con el gran profesionalismo que tienen los cuarteles de bomberos de acá de La Rioja. El bombero voluntario de La Rioja es un cuartel que tiene un personal increíble. Otros cuarteles también. Y defensa civil, incendios forestales. O sea, acá, cuando hay un siniestro, se une todo. O sea, no importa de dónde es, quién es. Vamos y actuamos. O sea, Alfredo, que parte de tu laburo y el del equipo es arrancar a la mañana a recorrer la... Yo le digo la ladera, vos me lo vas a explicar mejor. Pero a recorrer la ladera del cerro mirándolo. Claro, nosotros, en nuestra tarea, hacemos un monitoreo general, ¿no? Que tiene que ver también con la fauna, con el trampeo ilegal, o mejor dicho, con el tráfico ilegal de fauna víscola, el famoso trampeo, que es un flagelo enorme que tenemos en nuestra ciudad capital. Y en esos recorridos hacemos como varias cosas en una, pero principalmente en este tiempo de alertas entre naranjas y rojas que emiten el servicio meteorológico y el viento sonda que tenés estacional, ¿no? Viste que agosto y hasta estos días hemos tenido tierra, 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 temperaturas altas. Entonces, bueno, en esto que hacemos de monitorear ciertos temas, hemos incluido principalmente en el monitoreo de fuego. Y nos ha dado muy buenos resultados. Y muchas veces no son cosas que advertimos nosotros, sino que la gente llama, o llama al 911 y el 911 deriva y rápidamente vamos. Pero lo que yo hago hincapié es con la velocidad que se tiene que trabajar para activar estas cosas, ¿no? Eso es fundamental. Y recién hablábamos del cerro. Arranqué distinto la entrevista. Después te iba a preguntar de tu vida, pero me gustó arrancar por ahí. Y digo, y con respecto al cerro hablábamos eso. Ahora en la ciudad, ¿también hay que estar atentos a qué? ¿Cómo trabajan con respecto a la ciudad? Bueno, la ciudad, hay gente que hace años que trabaja con los juegos, los cuarteles de bomberos voluntarios, tienen una actividad árdua, son profesionales, y ellos tienen distintas divisiones dentro de sus cuarteles que se dedican por ahí al urbano y a lo forestal. El entrenamiento que tienen para un incendio de una casa no es el mismo que tienen para un forestal. Entonces tienen sus distintas cuadrillas, por decirlo de alguna manera. Entonces, te puedo decir que a nivel urbano es como que hay una costumbre más general, porque es lo más común. Pero lo que lo hace por ahí más común es la accesibilidad. O sea, es fácil llegar, es fácil mandar camiones, tanques, porque hay caminos. Eso es lo que hace la diferencia de actuar con rapidez y monitorear la montaña, ¿no? Que a la montaña no puede. Una vez que subió el fuego a una ladera, como decís vos, o a una quebrada, es imposible subir con elementos. Y por eso después entra el fuego, llena los aviones, pero muchas veces los aviones no alcanzan porque el fuego ya toma cierta magnitud que no alcanzás a cubrir en realidad lo que se necesita. Entonces, bueno, esa es la gran diferencia entre una cosa y la otra. ¿Hay un momento en el cual el fuego en la montaña lo tenés que dejar? Digamos, ¿hay un momento en el cual vos decís, bueno, acá no se puede hacer nada, hay que esperar que avance y esperamos a ver hasta dónde avanza, o no, o siempre se puede hacer algo? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta porque políticamente quizás, y es por lo que yo estoy agradecido, quizás cuando no se compromete en vivienda, lo dejamos que avance. Pero se compromete un montón de otras cosas. Se compromete la flora, la fauna, lo que no se ve. Y eso es lo que principalmente a mí, no por la función que estoy cumpliendo ahora, sino toda la vida, toda mi vida, es lo que me ha preocupado. Me acuerdo una vez, te cuento una anécdota que está muy buena, una vez en un canal de televisión local, Canal 9, me acuerdo que había un programa que se hacía a la medianoche, donde había una mesa y habían distintos periodistas, y había un fuego, porque han habido varios fuegos en la Sierra del Velasco, en la Sierra Oriental del Velasco. Y había un fuego y yo escuchaba que decían al aire, bueno, pero lo que se quema es pasto. Pero yo tanta bronca, porque uno de andar en esas montañas y ver especies como la taruca, ver corzuelas pardas, ver una diversidad enorme de animales, que digan eso es como loco, ¿no? Te estoy hablando hace mucho tiempo atrás, donde por ahí la conciencia tampoco era como ahora. A mí, claro. Claro, en las redes sociales tampoco estaban como ahora, pero bueno, volviendo a tu pregunta, muchas veces sí, por una cuestión de recursos, de dificultad, a veces, claro, se puede dejar que se sofoque solo, como se dice, pero te puedo garantizar que las montañas son generadoras de vida, de microclimas, de flora, de fauna, de muchas cosas. Entonces, decir que por ahí se quema pasto o que por ahí no peligran las viviendas, lo dejemos que se vaya, es preocupante. Entonces, si no podemos hacer nada ya cuando arrancó ahí arriba, por lo menos hagamos algo acá abajo. Tratemos de prevenir. Lo que no quita que toco madera, que mañana tengamos un incendio forestal, porque son cuestiones muy sensibles, ¿no? O sea, puede escapar a nuestro monitoreo. No somos infadibles en eso y puede pasar. Pero bueno, por ahora estamos bastante contentos con el trabajo que estamos haciendo. Ya voy a volver a eso y voy a arrancar también. Te manda saludos Lola Nelly García, que te saluda. Mariana Carreño dice que sos un capo muy comprometido con el medio ambiente y un excelente montañista. Aprovecho de ahí y me agarro y te pregunto, ¿cuándo apareció la montaña en tu vida? O sea, porque ahora, bueno, ya hay todo un recorrido, pero vos recordás ese primer contacto o por qué o de dónde viene esa pasión. No, de muy adolescente. De salir con los amigos, de empezar a descubrir lugares que por ahí no eran muy frecuentados. Me empezó a llamar mucho la atención la exploración. Me empezó a llamar mucho la atención la cantidad de lugares que teníamos acá en Rioja, que no se conocían. Y básicamente empecé a explorar solo. O sea, sin preguntar mucho, sino que por ahí agarrábamos el equipo y salíamos con algún rumbo. Siempre hemos sido bastante precavidos con los técnicos, digamos. O sea, no es que salíamos a lo loco. Ya tenía más o menos... Me fui perfeccionando primero con un mapita a mano alzada y más o menos calculando. Después consiguiendo una cartografía. Después aprendiendo a manejar las brújulas. Y es como que eso te va llevando una cosa a otra y a otra otra. Primero en la sierra. Después te subí a una sierra y ves un nevado más allá. Y decís, qué lindo que es. Y es algo que me empezó a apasionar y que me apasiona. Y que muchas veces por tiempo, por un montón de otras cosas, uno por ahí te complica, como todo, ¿no? Y bueno, ahora con la pandemia, por supuesto. Pero bueno, es una pasión que empezó desde joven y que no la pude soltar o no me soltó. No sé cómo sería, pero ahí está. Porque vos no naciste en La Rioja. Vos sos mendocino. ¿Crees que eso también tiene que ver el hecho de venir de afuera te para distinto frente a la montaña? ¿O te sorprende más o te sorprende menos o no? No, no, no. Vos sabés que no porque me vine muy chico y yo tengo sangre en Mendoza y corazón riojano. Le digo a todos, yo a La Rioja la amo y amo a mi gente en Mendoza y que tengo una familia enorme y hermosa, pero el corazón, digamos, o el sentimiento que tengo con La Rioja es muy grande. Y el hecho de poder incursionar en sectores o en lugares en los cuales, en el sentido privilegiado, porque llegar a ciertas lagunas a más de 5.800 metros o a cumbre sobre más de 6.500 metros y ver desde otra perspectiva esta tierra y tantos lugares que tiene y tantos rincones que tiene te va apasionando cada vez más y te va tomando, como quien dice, ¿no? Y en ese recorrido, ¿qué sentís que de La Rioja todavía no hay dimensión de lo bello que es? Quizás no es bello la palabra que estoy buscando, sino que de impactante, de inclusive hasta de poder explotarse turísticamente. ¿Qué vos decís? Mira, esto todavía no lo vimos y no nos dimos cuenta en los riojanos de lo que tenemos. No, bueno, mira, estamos viviendo una época en la cual hay un auge muy grande de gente ahora incursionando a zonas agreste, como digo yo, ¿no? Siempre la montaña es bella, es bonita, pero son zonas agreste y por lo tanto hay que prepararse para las zonas agreste, ¿no? Y la verdad que siempre hay lugares por turir o por ver y mi preocupación siempre es que avance una cosa más rápida que la otra. Vos recién mencionabas del turismo. Por supuesto que es importantísimo el turismo, por supuesto que es importantísimo conocer, pero yo le tengo mucho temor al conocimiento sin el control, o mejor dicho, cuando lo comercial se mezcla con lugares sensibles, hablando de biodiversidades, ¿no? Sí, sí. Y cada día hay que tener mucho cuidado. O sea, me refiero a que está muy bueno acceder a lugares turísticamente, que la gente conozca, porque creo que es importante que la gente conozca, porque cuando conoce toma un sentido de pertenencia, justamente lo que te decía recién, y lo cuida. Pero muchas veces, y en esta época que estamos viviendo, hay un avance muy grande, muy grande, y esto avanza mucho más rápido que las normativas para proteger un lugar, cuidar un lugar, o ver un lugar. te podría dar muchos ejemplos, pero creo que la pregunta apunta, o mejor dicho, la respuesta apunta a esto, es que está bueno promocionar, pero siempre ir de la mano con distintas formas de conducir este movimiento que hay, ¿no? Si no, empezamos a tener ya, no una visita, sino una invasión en ciertos sectores, literalmente, ¿no? Porque no se tiene en cuenta la regulación de gente, o circulación de gente en sectores que son sensibles, y bueno, y eso es muy importante, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de promocionar lugares, y sin duda que hay lugares para descubrir, y para promocionar. Ahí voy a volver a eso, le voy a pedir a Martín la primera foto que elegiste para que podamos charlar con la gente de Unlar TV y verlo, y verla la foto, pero después voy a volver a eso porque me interesa mucho el tema del turismo y su convivencia con todo esto que planteabas recién. Ahora le vamos a pedir a Martín para ver la primera foto, y contame, bueno, ¿por qué elegiste? ¿Qué significa? Bueno, es difícil, porque la producción decía son tres fotos y vamos viendo, y la verdad que es difícil en tres fotos, porque seguramente se quedó afuera, pero bueno, esa foto, ahora mi hija tiene 17 años, esa foto creo que tenía 5, me acuerdo que fuimos a Famatina y recorrimos desde un lugar que se llama el Cañón del Ocre hasta Cueva de Pérez, 3.700 metros, y fue una linda experiencia poder llevarla en la espalda durante tantas horas, disfrutando, se dormía, le poníamos música, íbamos, por supuesto que teníamos toda una logística armada, porque era una niña de 5 años, en la montaña, pero siempre he tratado, creo que esa foto reflejo también de los más chicos, de mis hijos más chicos, Timón de 9 y Juana de 7, porque siempre tratas de acercarlo y que ellos tengan también un corazoncito con todo esto de la montaña, después ellos crecen y elegirán lo que quieran elegir, pero son libres, por supuesto, pero con Pilar he disfrutado, Pilar, mi hija más grande, he disfrutado un montón la montaña, nosotros en el club Andino de Montaña teníamos una escuela juvenil de montaña y ella empezó a los 6 años a salir con los grupos de chicos, ella era la más chiquita y a los 9 años hizo cumbre de 4.500 metros en la cordillera de Catamarca, a los 11 años o 12 años hizo cumbre de 5.600 en la cordillera de Riojana, pero era una niña con experiencia y nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero, la verdad que tengo varios proyectos que me gustaría seguir con ellos, proyectos en la montaña, en el montañismo clásico que nosotros practicamos, hoy en día hay otras formas de hacer montaña, nosotros desarrollamos el montañismo clásico y con Pilar la verdad que he tenido la suerte de compartir mucho tiempo con ellos en la montaña. ¿Y cómo le planteás el acercamiento? Viste en esto que tenemos a veces los padres de que es difícil que le exiges a ver, lo obligo, lo dejo que lo descubra solo, me corro, creo que me tome como ejemplo, ¿cómo te paras frente a eso? Sí, totalmente, te entiendo perfectamente, sí, al principio obviamente una niña de 5 años la lleva uno, totalmente, ¿no? Después, bueno, enganchamos justo con la escuela que fue grandioso porque había chicos donde compartíamos cosas increíbles, extrañas, la escuela de montaña la tuvimos 8 años, chicos ahora ya que fueron parte de la escuela ya son grandes, andan por todos lados y se fue dando, ella se fue metiendo dentro de ese mundo de la escuela de montaña y yo dejé de llevarla o de decirle este fin de semana salimos con la escuela hasta que un día dijo vamos a ir a hacer tal cosa o digamos que fue como a propósito decir bueno no la llevo más a ver qué pasa y surgió de parte de ella no el hecho de seguir y no perderse en ningún tipo de actividad no tan solo con la escuela sino por ahí entre nosotros 4 o los 5 en algún momento cuando salíamos a la montaña es mi familia a ver aprovecho y luego algunos mensajes Claudio Revuelta dice que sos un grande Noé Aguilar dice gran persona y un gusto escucharlo hablar de la montaña Valentín Ferreira dice gran maestro de la montaña y de profundos valores Hermosa Forto dice Billy y Alfredo dice Vale Flores y nuestra producción pregunta lo mismo que te iba a preguntar yo que me llamó la atención dijiste que hay formas distintas de montañismo ¿qué significa eso? Bueno el montañismo clásico que es lo que practicamos nosotros acá en La Rioja han habido pioneros del montañismo los Mordazzi el Peralta bueno mucha gente que antes conformaban un club andino que la verdad que hay algunas cosas que ellos hacían que tenían que enamoraban un poquito cuando uno comenzó con esto yo de alguna manera en algún momento los he admirado ellos practicaron siempre el montañismo clásico yo también me enganché con eso porque el montañismo clásico a diferencia de la actividad que por ahí se hace ahora hoy en día es como que todo es muy explosivo muy físico ¿no? y hoy en día se busca mucho no digo todo ¿no? porque meter a todo el mundo en la misma bolsa es feo pero digamos la tendencia es como que ahora mientras más rápido hago la cumbre es un récord o la cumbre en 10 horas o la cumbre en 24 y se tienen cuestiones o se dejan cuestiones de lado que son básicas para nosotros en el montañismo que es la climatización por ejemplo el montañismo clásico lo que hace es tomarte un tiempo el organismo el ser humano es increíble te adapta todo realmente y para para estar bien a 6.000 metros lo único que necesita nuestro cuerpo es tiempo y el montañismo clásico toma el tiempo ¿cuál es el tiempo? ir subiendo paulatinamente con distintos campamentos y dependiendo de cada organismo hay personas que se adaptan más rápido a la altura y otras que no este tiempo hace que nuestro organismo genere glóbulos rojos para poder tener más oxígeno en sangre y que nosotros podamos estar transitando a 6.000 metros de altura con oxígeno en el cerebro que eso hace que vos pienses bien que tomes buenas decisiones y que principalmente disfrutes lo que estás haciendo te vas a poder armar una carpa a 6.000 metros este te dan ganas de ir al baño afuera en 21 grados bajo cero vos decís voy al baño me aguanto pero de golpe abrís así y a esa atmósfera tenés el cielo que se te cae te olvidás del frío te olvidás de todo y eso hace el montañismo clásico vos podés disfrutar con campamentos vos imaginate para hacer el famatina que nosotros lo hacemos de manera clásica que es una montaña emblemática y no es tan alta digamos a nivel de montaña tiene más de 6.000 metros 6.250 metros oficialmente un poco menos marca ahora con los instrumentos modernos nosotros nos tomamos 8 días 9 días y son todos 8 o 9 días que te estoy nombrando de campamentos campamentos imagínate el disfrute que tenés y las cosas que ves en vez de ir funcionando en silencio tranquilo te cruzas con un animal te cruzas con un colibrí de cola larga alfamatina que ve los colores de tu coquil y se te para al frente y te mira por todos lados para ver quién sos eso te da el tiempo de ir lentamente despacio el disfrute y la seguridad por esto que te decía del oxígeno si hay un accidente arriba y tenés que tomar unas decisiones y no estás aclimatado y la decisión no va a ser buena para nada y el cuerpo siempre da respuesta o da información de si estás aclimatando o no para tomar los recaudos pertinentes y otra cosa que es importante nosotros no usamos ningún tipo de adicional químico a lo sumo nosotros usamos un test un autotest que hacemos con analgésicos con paracetamol que es justamente para evaluar la condición si te lo hago corta porque si no yo me voy por la rama no tranqui si vos no estás aclimatando bien te haces un autotest con un analgésico tomás el tiempo que lo tomás porque generalmente cuando no estás aclimatando bien tenés un dolor de cabeza fuerte esto a partir de los 4.000 metros 4.500 metros 5.000 metros suele pasar tomás un paracetamol esperás 6 horas si eso persiste te tomás otro pero ya es una alerta porque ese medicamento que es tan simple no te hizo efecto entonces hay algo que no está bien tomás un segundo y un tercero podría ser un migral pero para bajar o sea un migral para decir si tomás si llegaste a tomar un migral es porque no está bien y si se suministró es para bajarte el migral ¿qué es lo que hace? te da una brecha de un buen estadio pero para bajar porque te va a bajar todo el dolor de cabeza te vas a sentir bien pero es solamente un paliativo o sea que pasado todo ese test hay que bajar bueno eso es el montañismo clásico ¿no? darse el tiempo entonces todos estos movimientos que por ahí yo lo simplifico veo mucha gente que sale a correr y que mete la montaña o gente que inclusive en la bicicleta también vos lo que sentís es que por ahí tienen una dinámica planteada más en la velocidad que en el ir lentamente adaptándose claro bueno entrenan para eso ¿no? y generalmente nunca andan a grandes alturas ¿no? es ahí que marcó una diferencia aquellos que por ahí que ahora está muy en hora de run y todo eso generalmente no andan a grandes alturas y está bien lo físico por supuesto yo me refiero básicamente a alturas de más de 6.000 metros ¿no? que por ahí se han mezclado en estos últimos tiempos esto de lo clásico que digo yo de tomar recaudo de climatar bien con lo que por ahí se practica abajo ¿no? y ojo esto es una opinión personal de lo que uno ve y de lo que uno percibe cada quien sabe la respuesta que tiene arriba a lo mejor hay personas que la van llevando bien así yo no lo recomiendo creo que te perdés un montón de cosas te perdés la posibilidad de estar bien de admirar la montaña y lo que siempre decimos nosotros por ahí es muy trillado se dice mucho pero es realmente cierto la cumbre muchas veces no sabés si la vas a hacer por un montón de condiciones sobre todo por las condiciones que te marca la propia montaña uno es insignificante y lo sabe uno sabe que es insignificante pero a veces el ego nos hace pensar ¿por qué? justo el día que vengo yo va a nevar porque tienes que nevar el ciclo de la vida no porque vos andabas ahí entonces en esto que te estoy contando es muy importante la seguridad de todo y tener en cuenta estas cuestiones de que con la altura hay muchas cosas con las cuales no hay que estar al límite sino que hay que estar preparado bien aclimatado porque el frío no perdona en alta montaña una descompostura no perdona en alta montaña porque estamos hablando de congelamiento estamos hablando de que te das sueño te dormís una serie de cosas que podremos hablar toda la noche contame ¿qué fue eso de la escuela de montaña? ¿cómo lo armaron? ¿qué enseñanza te dejó? ¿cómo lo viviste? no al principio fue una locura una idea que solamente se pudo llevar a cabo con locos más o menos parecidos a mí entre ellos Ariel Díaz Rodrigo Álamo bueno en aquel entonces que nos ocurrió por esto de querer crear una continuación en el club nosotros teníamos una asociación de montaña que era Intihuaico y cuando cumplimos 20 años cambiamos el nombre en el 2017 cumplimos 20 años de actividad le cambiamos el nombre al Club Andino Inti nos cansamos de explicar qué quería decir Intihuaico entonces le cambiamos el nombre directamente Intihuaico quiere decir quebrada del sol en Quicho y no bueno empezó porque queríamos tener una continuidad en el club habíamos visto hoy en día hay una gran tendencia a que desaparezcan los clubes la realidad existe la gente hoy es cero compromiso con las instituciones yo yo veo hoy que antes por ejemplo si vos querías incursionar en alta montaña ibas al club escuchabas a los que tenías experiencias se armaban unos cursos los tipos te contaban de cara a cara y te aconsejaban hoy en día un tutorial o algún curso por ahí o otra cosa entonces el club y aparte el club te genera un compromiso tener que ir a las reuniones que a algunos no les gustan las reuniones que aquel divaga habla mucho que perdemos tiempo vamos al grano en fin entonces se va perdiendo entonces vimos que había muchas instituciones como las que te contaban que han sido pioneros acá en la Rioja el Caclar por ejemplo que un vino de montañismo en la Rioja el grupo Jagüé que en algún momento también salían a la montaña y vimos esto con temor y dijimos no tratemos de armar un semillero y hicimos algo en el cual no era gratis sino que nosotros trabajábamos todo el año prácticamente todos los fines de semana imaginate en casa estaban re felices salíamos de semana con la escuela de montaña y bueno obviamente esto tenía costos de viaje costos de nuestros propios tiempos entonces tiramos la idea aprendió hubo un momento que tuvimos que manejar los cupos porque era inmanejable todos los chicos querían ir a la escuela eso era muy lindo para nosotros y lo manejamos de una manera muy buena porque llegamos a hacer cumbre de más de 5.000 metros con los chicos que empezaban a la escuela nosotros buscábamos eso buscábamos que ellos practicaran este montañismo clásico y llegaban chicos que no siempre me acuerdo de Mateo Manzur que es un chico que ahora ya es un adolescente y que cuando entró tenía 9 años y hacía dos pases y se caía en cualquier senda así que lo vestíamos con casco con rodillera con todo y ahora bueno ahora tiene una potencia que me lleva a mí encima y así salíamos un fin de semana y teníamos con el supervivencia otro fin de semana nudos otro fin de semana escalada otro fin de semana una caminata siempre de a poquito porque los chicos como te digo del cero hasta que terminaban haciendo una cumbre de 5.000 metros 4.000 metros y paulatinamente llevándolos ir rompiendo un poco con los esquemas porque nosotros imagínate teníamos dos etapas en la escuela en montañas tres años inicial y otros tres años o sea mucho tiempo para que para que ellos incursionaran el montañismo neto pero ese tiempo es lo que nosotros manejamos por lo que te decía al principio la nota de los tiempos del montañismo clásico y nunca tuvimos un accidente en 8 años por esto de tomarnos los tiempos para todo siempre salíamos como si fuera el primer día que salíamos revisando todo el equipo salíamos con niños no salíamos a un camping salíamos a la montaña algunos padres hay varios fines de semana que lejos de quedar solo sin el hijo no dormían pensando donde estaba su nene por ahí no íbamos de expediciones 6 días a la alta montaña y los padres que escuchaban que había un temporal o que había algo imagínate pero fue una experiencia que a mí me marcó mucho y que extraño mucho y que estoy seguro que en algún momento ojalá pueda me gustaría volver aparte porque me gustaría que mis hijos los de la Juana de 7 y Simón de 9 entren a la escuela le voy a pedir a Martín que nos muestre la segunda foto para seguir charlando mientras te digo que te saluda Ariel Díaz que te felicita que dice que sos un referente del montañismo Eliana dice excelente persona Eliana Aguilar que gran persona Alfredo con un amor a la naturaleza que contagia dice Carlos Rodríguez bueno ahí voy más o menos y ahí estoy creo decime Anto si no si me está faltando alguno y le pido a Martín que nos muestre la segunda foto en este espacio en ULAR TV este jueves a las 10 de la noche bueno contame más allá del amor de la foto digamos bueno eso habla digamos de lo que uno pudo hacer durante todo este tiempo gracias a la persona que tenías al lado ahora estamos distanciados estamos pasando un momento que bueno a veces pasas en la vida pero bueno no quería dejar de ponerlo porque digamos que uno ha podido avanzar con todo esto por el apoyo que tenía en la casa siempre es decir bueno imagínate el Famatina por ejemplo en una expedición en el 2010 estamos esperando a Simón nuestro segundo hijo con tres meses y yo me iba a una expedición por ejemplo siempre teníamos dejábamos todos los recaudos de comunicación de todo pero bueno bancando 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 creo que es importante no sé si quizás si supiera que está esa foto ahí le gustaría mucho pero es parte de mi vida y es importante es la familia que me ha dado es el tiempo que me ha dado y bueno creo que es importante reconocerlo y en ese sentido más allá del momento que contabas recién digamos una vida como la que vos planteás necesita si o si otra persona que razone igual la vida me parece en algún punto que la sienta que transite por los mismos lugares y si vos te fijás en la foto ahí los dos estamos con mochila gran parte de las exploraciones y cosas que hemos hecho lo hemos hecho juntos el único problema que tenía la flaca es que odiaba el frío y el montaño hace frío así que era complicado pero bueno siempre fue una gran compañera y hemos hecho muchas caminatas juntos una barbaridad lo que camina y bueno insisto con esto que yo haya podido salir con mi hija que yo pueda haya podido concretar la actividad que yo haya podido salir cada fin de semana con una escuela de montaña durante ocho años no estar por ahí para imagínate que en las expediciones siempre todos laburamos entonces en las expediciones vos elegís Semana Santa ponele y no estar en Semana Santa no estar en esto no estar en aquello si no tenés ese apoyo es imposible básicamente es así porque tus hijos tienen que quedar con alguien que los contenga y aparte eso te da es muy fácil hacer montañismo cuando no tenés hijos cuando vos tenés hijos es complicado porque la cabeza trabaja distinto vos sabés que hay toda una familia que depende de vos o mejor dicho cuenta con vos entonces muchas veces hemos estado en expediciones y ya lo ¿el dedo te funciona distinto? o sea el miedo no sé si se entiende ¿el miedo a lo que puede surgir funciona de otra manera? sí en mi caso personal sí y por lo que he leído y por lo que he escuchado en muchos casos igual pasa la cabeza algo muy importante hablando de la cabeza que esta actividad de montaña tiene justamente la posibilidad de ir entrenando no solamente lo físico sino en un 80% la cabeza entonces cuando vos sabés que tenés una familia que te espera cuando en montaña muchas veces la pasás bien siempre la pasás bien pero quiero decir muchas veces hay condiciones climáticas que te pongan al límite ¿no? o situaciones de emergencia que te pongan al límite con adultos hemos tenido muchas situaciones de emergencia gente que hemos tenido que activar medicamentos arriba para poder bajarlos de más de 6.000 metros tormentas rayos que nos han bajado por nos han querido bajar por la cabeza y gracias a los cascos no han bajado por nuestro cuerpo a 6.000 metros de altura chispos roteando en los barrotes de las carpas haciendo ruido las centellas en las rocas todas esas cosas obviamente que te hacen pasar como un un torbellino un montón de cosas ¿no? y lo primero que pensar en la familia obviamente contame la experiencia ya le voy a pedir después a Martín en la última foto pero contame perdón me falta que Facundo Centeno dice que sos un gran maestro y una persona genial también me faltaba leerlo contame cómo fue lo del Bicentenario qué hicieron y qué idea tienen qué fue aquello bueno eso también fue algo muy lindo que también lo nombro Ariel Díaz porque también hubiera sido imposible si no hubiera sido por él este mira a nivel nacional Pachi Iglesias Martín Iglesias él vive en Buenos Aires también hace montaña estuvo con alguien más no me recuerdo bien ahora pero eran dos él y alguien más tiene una expedición Bicentenario y era una idea rosa vos cuando le decías así decía esto está tirado de los pelos pero nos enganchamos que era llevar los sueños del Bicentenario a las cumbres más emblemáticas de la Argentina era básicamente reunir sueños de niños meterlos en unas cápsulas del tiempo y dejarlas en las cumbres eso se hizo el Cerro Lando en el Malvinas en el Aconcagua nosotros propusimos alfamatinas llevamos más de dos mil o mil y pico no me acuerdo bien en papel anduvimos por varios distritos de la provincia y íbamos al colegio nosotros íbamos con el equipo montaña nos presentaban y decían mirá somos montañistas la mochila esto esto y vamos a llevar los chicos te miraban así porque les contábamos qué queríamos hacer y medio que lo entendían y no lo entendían pero ya los maestros previamente habían trabajado el tema y ellos hacían un sueño plasmado en un dibujo y soñaban para el Bicentenario no sé con el medio ambiente con algunos con lo que querían ser cuando fueran más grandes todo eso lo envolvimos en unas cápsulas que hicimos hacer de unos tóner de una fábrica creo que lo consiguieron y lo llevamos en un tornero hicimos unas tapas metimos ahí metimos los dibujos en papel después lo pusimos digitalmente en esa expedición estuvo Carlos Ruiz estuvo Mariana Carreño estuvo Palito Agüero Cecilia Frescura bueno perdóname si me olvido de alguno y trabajamos todos era en un trabajo porque era quien va a estar en el medio del trabajo quien va allá quien va allá quien va a recolectar los sueños de allá nos peleábamos en el medio porque no llegábamos con esto con aquello y era un compromiso que para nosotros era tremendo y bueno la temática de esto era llevar esas cápsulas dejarlas en la cumbre del famatina ahora están en la cumbre del famatina en un lugar escondido obviamente y más de mil y pico sueños a los chicos y la idea es que esto esté hasta dentro de 100 años pero lo que se nos ocurrió porque somos ansiosos y sabemos que dentro de 100 años no vamos a estar claro ahora en octubre justamente el 9 de octubre se cumplían 10 años se cumplieron 10 años desde que inició la expedición y por estos días estamos ahora a 20 y pico yo creo todavía estaríamos en este momento hace 10 años estábamos ahí en la montaña con las cápsulas y queríamos bajarlas bajarlas porque decíamos se nos ocurrió los chicos tenían 10 años 9 ahora tienen 20 19 y estaría bueno bajar destaparlas hacer una muestra itinerante de esos sueños ver qué se cumplió qué no qué está por cumplirse tenerla un año dos años acá abajo y ya definitivamente volver a subirlas y dejarlas arriba es una excusa linda para ir a la montaña y una excusa muy linda para que los chicos que eran muy chiquitos y pusieron su ficha digamos en estos sueños lo puedan ver lo puedan sentir de vuelta aparte no es dato menor de que haya de que estén de 10 años ahí arriba ¿no? Totalmente Nadina Reynoso Reynoso también te felicita por tu trabajo dice que es excelente lo que haces aprovecho y le pido a Martín la última foto a las 22 y 43 acá en Unlar TV que estamos en vivo en la plataforma y le agradecemos y le agradecemos mucho a Martín todo el laburo técnico que también estamos haciendo para poder charlar con Alfredo bueno ¿y esa? Ahí no la veo bien ahí estamos ah bueno esa este bueno ahí estamos en el glaciar del Famatina porque sí es un glaciar lo digo así porque viste que en un momento es no es no hay glaciares hay que decirlo varias veces para que no queden dudas es un glaciar es un glaciar y no porque tenga hielo porque hay distintas formas de de glaciares no es nada más que el peripreno que se caen los bloques de hielo en nuestras montañas tenemos distintos tipos de glaciares que no preferentemente tienen que estar con nieve o con hielo y ahí estamos a 5800 metros un poco más arriba pasás toda esa lengua de hielo que es hielo sólido que tenés que transitarlo con piqueta con crampones que son los clavos que van en la bota y posteriormente que pasás al glaciar un poco más arriba tenés la cumbre principal del Famatina y bueno esa foto sin duda que el Famatina ha marcado mucho mi vida como actividad de montañismo porque como te digo una montaña que ha sufrido mucho los avatares de de las ambiciones que ha sido muy manoseada una montaña que sin duda es vida para tantos pueblos en el lugar literal porque no no esto por ahí viste el que desconoce puede pensar que uno le pone mucho sentimiento a este lugar y sin duda que sí que le pone mucho sentimiento pero lo que no se puede negar es que es generador de vida o sea todos los pueblos que están abajo de ahí consumen el agua de esta montaña y hace poquito hemos tenido una de las primeras granizadas grandes en el Famatina porque contrario a las montañas del sur el Famatina se carga de agua ahora en el verano con las tormentas eléctricas con el granizo y es impresionante vos entras a un socavón entras a esas cicatrices de la minería de antes y vos en época de verano vos ves entras 200 metros dentro del corazón de la montaña a través de esa mina de ese socavón y vos ves permanentemente como chorrea agua y estás 2000 metros más abajo donde están los hieles y pasa agua o sea es un filtro es generador de vida entonces esa foto tiene bancame Alfredo que ahí te tengo como a ver yo te perdí de sonido bancame que no sé técnicamente si el que te perdió de sonido soy yo o si a ver cómo estamos bancame un poquito que te perdimos nosotros de sonido dame un segundo que se nos cortó el audio a ver si podés vos fijate si lo podés desde tu sonido habilitar si no lo volvemos a enganchar a ver qué es lo que lo que estamos estábamos ahí repasando el famatina no no te escucho y me estaba gustando porque además te quería preguntar de lo que significa el famatina de lo que es en tu vida también a ver si prendés y apagás a ver si soy yo si sos vos a ver si prendés y apagás el micrófono a ver si te podemos recuperar un poco el sonido tranquilo tranquilo si estas cosas son parte de estas cosas en la alta montaña no pasan son las tecnologías que tienen que ver con este mundo moderno distinto estamos llegando con afero de salinas enfrentando también las tecnologías y las cosas distintas que van ocurriendo cuando uno intenta comunicarse en esta modalidad a ver nada che estamos complicados bueno te mando saludos porque vos si me escuchás te mando muchos saludos Marcela Crave también que te está saludando y que nos están avisando ahí la gente de producción nosotros no podemos a ver como lo podemos contactar Marcela dice que le emociona mucho tu pasión y tu descripción de nuestro majestuoso dice ella cuando habla del famatine y de todo lo que significa a ver si apretando el micrófono podés a ver si Alfredo a ver probemos ahí a ver si vos si me seguís escuchando no a ver hablame a ver si podemos solucionar la parte técnica no no te escucho bueno ya vamos a ver como se nos cortó no te hagas problema a ver si lo podemos enganchar si no me decís Martín y volvemos a iniciar el link con todo lo que ello implica pero pero para ver que podemos hacer en lo técnico también para tratar de solucionarlo a ver como lo podemos acomodar a ver si lo podemos poner desde este lado a ver si salís y entras Alfredo a ver si salí y entra de la llamada a ver si de esa manera podemos le pedimos disculpas a la gente obviamente que nos aguante un poquito para tratar de estirarlo si probás entrar y salir de la llamada porque a mi me apareces con el micrófono bloqueado como que lo cerraste ahí está ahí me quedo yo solo bueno si quieren les puedo contar los temas del día si quieren puedo repasar ya tenemos definido el próximo entrevistado si la producción no se opone creo que ya está pero no me animo a decirlo por las dudas después cambien de opinión o el entrevistado diga que no que no es una opción que hay que descartar recuerden que todo este espacio que tenemos todos los jueves a las 10 de la noche tiene que ver fundamentalmente con un apoyo que nos da un lar de TV y también que nos da la gente de su un lar para poder estar en el video salinas hay un momento llegando con Diana Guzmán con Sergio Galleguillo nos hemos dado este año muchos gustos que han tenido que ver con esto con poder charlar y que hoy también tienen que ver con las cuestiones técnicas y con poder conectarnos Antonella Flores que también los saluda dice Genio Alfredo gracias por su trabajo y dedicación yo todavía no te tengo ahí tengo chat a ver si ahí sí dale ahí estamos te escucho lejos pero vamos yo no me veo pero no importa ahí estoy y ahí estamos a ver para que acomodo yo también ¿cómo estás? ahí ahí perfecto bueno bueno estamos hablando de la descripción del Famatina y yo te voy a preguntar ¿cómo apareció también la lucha del Famatina en tu vida? ¿cómo apareció? ¿cómo viviste todo eso que pasó? recién no sé si llegaste a escuchar pero te mandaba muchos saludos Marcela Crave y lo describía como nuestro majestuoso pensaba en eso ¿cómo apareció en tu vida? bueno apareció en mi vida gracias a gente como Marcela Crave por ejemplo con tanta gente que le puso el cuerpo literal apareció así porque uno la transitaba desde mucho antes y fue conjugándose todo entre los que lo conocíamos desde la belleza desde los que lo conocían desde su aprovechamiento del agua la gente que vivió toda la vida ahí de verlo desde su casa quizás desde las mil formas y todo conjugó en un mismo sentimiento en un sentimiento de decir no jodan no lo toquen o sea fue muy simple entonces todo se fue uniendo nosotros creo que ponerme en línea en comparación de gente que le puso el cuerpo de manera tan increíble sería una falta de respeto de mi parte nosotros hemos luchado mucho por el famatino pero pero desde un lugar en el cual hemos aportado mucho desde la imagen en fin por decirte algo en una época cuando se estaba por denominar camino del Inca declarar los patrimonios de la humanidad estaban dejando afuera los santuarios de altura las cumbres principales y nosotros bueno reunimos hicimos expediciones a estas cumbres reunimos material de imágenes de filmaciones de fotografías mandamos a nación y esto se logró incluir dentro de lo que es el patrimonio estos santuarios de altura y estas cosas aparte del gran trabajo que había detrás de los arqueólogos como Claudio Revuelta que ahí me mandaba un saludo que también un arqueólogo que trabajó muchísimo en la zona o sea muchísima gente muchísima gente que 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 laburó para para eso y que entre todos conjugamos para para aportar eso cuando cuando escuchábamos que no había glaciares cuando cuando hablaban despectivamente como si fuera un pedazo de roca que de hecho lo es geológicamente es un pedazo de roca pero no es simplemente eso tiene un montón de otras cosas más y y bueno eso hizo de que que nosotros aportáramos en nuestro lugar y seguimos aportando en 2015 hicimos una expedición donde unimos las tres cumbres por primera vez Pamatina tiene su cumbre principal y tiene otras cumbres más bajas ahí te vuelvo a perder a ver para otra vez a ver si le tengo un problema de sonido a ver ahí probamos es el tema alfamatina me parece que no me parece que es alfamatina que no no hay alguna cuestión de censura no quiero pensar mal no quiero pensar que es otra vez volver en el tiempo con estos conflictos a ver si podemos nuevamente tenerte te voy a tener que pedir que salgas y entres nuevamente me parece que es la única solución que tenemos para hacerlo además porque quiero hacerte la última pregunta que es la última que me quedaba y es la última que me queda pendiente ahí vamos a probar otra vez con Alfredo para conectarnos esto que nos estaba contando yo le decía que Marcela Crave escribía que Antonella Flores dice que sos un genio Alfredo después se lo vamos a repetir y le vamos a pasar todos los que han escrito que ganas de volver dice Mariana Carreño a lo que hicieron en su momento bueno me faltaba algún mensaje más de estos que estaban por acá creo que no bueno Facundo Centeno dice siempre dejando lo mejor en lo que hace y con mucha pasión igual todos se los vamos a mandar a Alfredo para que los pueda también tener ahí está ahí está para dejame hacerte la última pregunta para que no se me corte y me quede tranquilo que lo hago y no hay problema contame cuál fue la peor experiencia porque me has contado todas muy lindas pero contame una en la cual no te digo que la pasaste mal pero que la montaña tuvo su costado que vos dijiste acá la pasé complicado la verdad que no mal no porque sí complicado pero todo fue experiencia entonces no lo puedo poner en una en un contexto de mal porque sí los momentos difíciles y momentos de de poder bajar y decir bueno esto hay que modificarlo verlo pero soy un agradecido en ese sentido porque no he tenido que lamentar experiencias digamos han sido muy positivas siempre incluso hasta en momentos difíciles climatológicamente hablando o por ahí con con compañeros que no han estado bien ahí arriba pero siempre trabajando a conciencia y y a tiempo no hemos tenido que lamentar cosas jodidas ¿no? y eso es muy bueno yo siempre digo que esta actividad es muy comparable a cuando cuando a ver un aviador cuando hizo todo el estudio su perfección digamos llega con las horas de vuelo ¿no? y para mí esta actividad es exactamente igual mientras más horas de vuelo tenés mientras más salidas de la montaña tenés mientras más incursionada en esto en esto es como que más experiencia va ganando que la teoría por supuesto es importante pero la práctica todo más en un ámbito natural ¿no? en donde vos ya empezás a leer cosas que no salen en los libros empezás a leer nubes empezás a leer este viento empezás a leer cosas que no 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 están por ahí o están escritas pero es difícil percibirlo y entonces volviendo a tu pregunta momentos difíciles sí pero no que lamento Alfredo yo te agradezco a vos le voy a agradecer a ver primero que la entrevista queda subida en la plataforma Unlar TV que la pueden ver otro día los que tengan ganas de verla que está en el canal de YouTube obviamente es Unlar TV además de la página de Facebook disponible le agradecemos mucho a Martín a Antonella a Paulina a la gente de Osunlar que hace posible esto y yo especialmente a vos Alfredo me abriste un mundo que no conocía así que la verdad que ha sido un placer enorme poder conocer todo una posibilidad que la rioja tiene que uno por ahí lo ve todos los días a la montaña pero no dimensiona todo esto que vos contás y que contás con esa pasión que transmitís con tanto amor como es la pasión así que muchísimas muchísimas gracias bueno gracias a vos agradecer a toda la gente que por ahí manda saludos eso es importante y uno se siente respaldado pero también agradecer a los medios porque yo ahora estoy en una etapa de mi vida que no pensé que estaría se lo debo a Inés y también se lo debo en el sentido de que muchas veces desde afuera hemos sufrido que no se ocupase gente de ciertas cosas y ahora poder tener una posibilidad grandiosa de poder ocuparnos de algunas cuestiones que hemos sufrido y que ahora podemos ocuparnos es muy importante y poder trabajar con gente como bomberos que son grandes profesionales con gente de la municipalidad que vienen de antes inclusive que son grandes profesionales un mundo que no me imaginé que podía impulsionar y que ahora lo estoy haciendo con compañeros de donde trabajo también de la municipalidad que son grandes personas y que le ponen mucha pasión eso también lo agradezco porque soy un agradecido de la vida agradezco la montaña que me dio tanto y sin duda que esto que estoy pasando ahora también tiene que ver con la montaña así que muchas gracias Alfredo gracias por el tiempo y a todos los que nos están viendo por favor lavarse las manos distancia que si entre todos nos esforzamos un poquito tapa boca no juntarse cuando no sea necesario esto va a pasar más rápido y vamos a poder volver a nuestra vida un poco más normal con todo lo bueno y todo lo malo que eso implica muchas gracias queda subido en la plataforma gracias Alfredo gracias a todo el equipo Martín y nos reencontramos el próximo jueves 10 de la noche en la plataforma de Unlar TV de Unlar TV ¡Gracias!